hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar respondiendo a los análisis de la actividad de discord y aprovecho para invitarlos a que se unan a nuestra comunidad de discord en donde vamos a estar realizando diversas actividades así que los esperamos dentro para que ustedes puedan compartir y ayudar a otros compañeros para empezar voy a elegir a los dos ganadores de la actividad están ganando un cupo para ingresar a la academia de binary teach y por cierto si ustedes se unen al discord van a encontrar un canal dedicado a bitácoras donde ustedes pueden compartir sus operativas negativas o positivas o donde tengan dudas y entre toda la comunidad vamos a apoyarlos muy bien acá tenemos la primera actividad y la actividad consiste en que ustedes analicen estos tres gráficos y me compartan sus respuestas si ustedes consideran que en cada uno de estos gráficos la siguiente vela sube o baja y también que compartan su respectivo análisis debo de decirlo en este caso la actividad ha tenido un cierto nivel de dificultad ya que hay algunos de los análisis que pueden llegar a ser un poco confusos pero antes de empezar con los análisis vamos a ver quiénes son los dos ganadores las respuestas correctas a la actividad son análisis 1 sube análisis 2 baja análisis 3 sube y nuestro primer ganador es charles quien ha respondido de manera adecuada primera operativa alcista segunda bajista y tercera alcista y de hecho sus análisis me parecen bastante buenos ha identificado muy bien la acción del precio en esta actividad felicidades charles te has ganado un cupo a la academia busquemos al siguiente ganador y por acá tenemos al segundo ganador rjdavis027 ha ganado sus respuestas son correctas la primera es una vela alcista la segunda bajista y la tercera alcista también ha realizado buenos análisis de los gráficos muy bien ahora sí empecemos con los análisis esta sería la primera operación de la actividad y la siguiente vela en este caso sube la siguiente es una vela alcista como podemos identificar aquí en el gráfico muchos de ustedes optaron por una venta puesto que aquí tenemos una resistencia que todavía no había sido roto por la vela anterior entonces asumimos que esto de acá puede transformarse en un rango lo cual es cierto pero aquí hay un pequeño truco que nos está mostrando la acción del precio al cual le tenemos que prestar atención en primer lugar este máximo es más bajo que el segundo máximo en segundo lugar este mínimo es más bajo que este otro mínimo y el siguiente mínimo es más alto que los anteriores entonces la estructura nos está mostrando que los máximos y los mínimos previos son cada vez más altos algo más que la acción del precio nos está mostrando es un doble suelo en este punto como les mencionaba antes en realidad todavía no habíamos roto el cuello pero debido a que los mínimos son cada vez más altos nosotros podemos considerar que el precio está insistiendo en subir por lo tanto si nosotros tenemos que tomar una operación en este punto lo mejor es realizar una compra si por algún motivo nos están obligando a operar aquí nosotros tenemos que realizar una compra porque los mínimos son cada vez más altos y ustedes se dan cuenta también que cada vez que los compradores dominan lo hacen con fuerza con fuerza en esta vela y después acá dos velas alcistas seguidas y son velas de fuerza eso nos está mostrando que los compradores están intentando dominar por lo tanto si nosotros nos vemos obligados a tomar acá una operación tiene que ser una compra si nosotros somos traders conservadores lo mejor en este caso sería evitar operar porque si buscamos una operativa en venta corremos el riesgo justamente que ocurra esto que nos dé una ruptura alcista por la información que he comentado con anterioridad así que no sería lo más adecuado buscar una venta el precio está buscando revertir constantemente así que es probable que intente romper por ese motivo si somos conservadores lo mejor sería esperar una nueva oportunidad pero en el caso de estas actividades tienes que tomar una decisión y la mejor decisión es una compra en la operativa número 2 la respuesta correcta es la siguiente vela bajista es una venta en este caso para muchos la situación también es confusa porque decimos aquí tenemos un rango una ruptura de rango y podemos esperar que sea una ruptura falsa puesto que consideramos esta parte de acá como un micro rango y si es válido desconfiar de hacer una venta si no tuviéramos que tomar una decisión lo mejor sería esperar un poco más de información pero por motivos de la actividad vamos a tratar de entrar en la mentalidad de un trader agresivo entonces en primer lugar vamos a identificar que tenemos este punto máximo al mismo nivel que este otro punto máximo entonces si tenemos dos testeos en una zona de resistencia decimos que se está creando una especie de doble techo no importa puede ser en una temporalidad mucho más alta que no estemos viendo en este momento a lo mejor la estructura es de un doble techo entonces tenemos acá un posible doble techo en donde nos damos cuenta que entran vendedores con mucha fuerza de esa zona las velas están cerrando lejos de su máximo hay fuerza bajista en esta zona en segundo lugar acá tenemos un rango pero este micro rango también contiene dentro de sí una estructura curiosa contiene la estructura de un triángulo esto es un triángulo aparte de eso también tenemos la distancia objetivo de un doble suelo que se ha creado aquí en la parte inferior rompe el cuello se mueve una distancia de uno a uno vamos a dibujar la distancia más o menos de acá para acá la proyectamos hacia arriba de acá para acá entonces el precio rompe el cuello se mueve la distancia objetivo ahora esperamos un retroceso a el cuello a lo mejor el precio después trata de seguir subiendo es por ese motivo que cuando nosotros vemos que el precio sube tras la ruptura del cuello del doble suelo y empieza a tener dificultades para seguir subiendo y nos empieza a mostrar fuerza bajista entonces sospechamos que el precio a lo mejor va a intentar retroceder al cuello así que lo mejor es buscar una venta en este caso no una compra sino buscar una venta por otra parte también tenemos la distancia objetivo de lo que vendría a ser el triángulo si proyectamos la distancia que mide el triángulo en esta parte y simplemente la copiamos y la pegamos acá desde la punta del triángulo hacia abajo donde fue la ruptura entonces nos damos cuenta que si vamos a operar en esta vela lo mejor es tomar una venta puesto que esperaríamos que el precio trate de moverse a esa distancia objetivo y claro esa distancia objetivo también tiene confluencia con el cuello de el doble suelo espero no haberlos perdido o confundido con esta explicación si tienen dudas vuelvan a ver esa parte del vídeo ya que considero que es un escenario bastante curioso del cual se puede aprender bastante y por último si no lo ves como un triángulo puedes verlo como un doble techo mira 1 2 ruptura del cuello entonces por eso en la siguiente vela también buscamos una venta te das cuenta que hay varias formas de analizar el contexto y en cada una de ellas obtenemos información de ejecutar una venta así que lo mejor es seguir ese movimiento y nos vamos con una venta al final el precio lo que hace es un movimiento muy fuerte podemos llamarle un pico alcista revertido por un pico bajista cuando tenemos esta clase de movimientos podemos esperar que el precio trate de moverse al inicio del primer movimiento fuerte alcista y por último el análisis número 3 donde la respuesta correcta es sube la siguiente vela es una vela alcista esta operativa también ha sido bastante engañosa y confusa para algunos compañeros puesto que si vamos a operar aquí en esta vela muchos podemos confundirnos porque vemos acá un soporte ok soporte soporte ruptura del soporte en esta vela bajista es una vela bajista fuerte entonces nosotros decimos ok el precio rompió ese soporte y nos vamos a ir en una venta sin embargo eso es un gran error no estamos observando bien el contexto en primer lugar si es válido buscar una venta porque estamos siguiendo la tendencia bajista es válido buscar una venta pero buscar una venta después de una ruptura no es la mejor opción cuando tenemos un contexto como este porque podemos darnos cuenta que en el pasado cada vez que el precio rompía a ver acá el precio rompe este soporte y que hay un retroceso acá tenemos un soporte ahora el precio lo rompe y que hay un retroceso entonces qué es lo que pasa aquí tenemos un soporte el precio rompe ese soporte y después de esta vela bajista que podemos esperar un retroceso como ha pasado antes y acá tenemos dos velas de retroceso y después el precio continúa bajando entonces en esta clase de escenarios lo mejor es vender después de los retrocesos por ejemplo vender cuando se completa este retroceso y entramos en una venta aquí tenemos acá un soporte roto esperamos el retroceso y entramos en una venta aquí en esta vela bajista esa es la mejor manera para aprovechar estos contextos y tenemos que tener mucha precaución al operar las rupturas es importante que prestemos atención al contexto que estamos operando principalmente aquí porque estamos en opciones binarias si estuviéramos en forex o en trading tradicional pues sería un poco más seguro porque entramos en venta acá pero el stop loss lo podemos poner aquí arriba entonces podemos soportar el retroceso y después el precio vuelve a bajar a nuestro favor otra cosa más que muchos no se percataron y algunos si lo dibujaron pero no lo tomaron en cuenta al momento del análisis y es el canal bajista o la resistencia y el soporte dinámico en este caso es un soporte porque no deja que el precio rompa hacia abajo tenemos el soporte dinámico y nos podemos apoyar en este mínimo en este otro y en este otro para trazarlo tres puntos de apoyo entonces podemos darnos cuenta que cuando esta vela bajista termina justo se detiene en ese soporte dinámico entonces porque buscaríamos una venta contra un soporte no es lo mejor entonces si estamos obligados a operar como en esta actividad pues entonces lo mejor sería realizar una compra porque estamos en un soporte y en el pasado nos hemos dado cuenta que el precio reacciona en ese soporte incluso más abajo al final el precio se acerca bastante a ese soporte aquí en este punto y vuelve a reaccionar es muy importante que le prestemos atención al contexto que estamos superando ya que tiene información valiosa que nos permite aprovechar mejor estos pequeños movimientos o bien que nos permite evitar entrar demasiado abajo o demasiado arriba en una operativa muy bien traders espero que esta clase de actividades les resulte bastante interesante bastante divertida y que puedan aprender algo nuevo y si quieren participar los espero en el discord de binary teach ya saben cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos